La huelga versa sobre una sentencia que no solamente está cumplida porque es muy clara y obliga a pagar 12 mensualidades, el plus de lavado de ropa, disponibilidad y transporte, eso es lo que hemos hecho con los trabajadores nuevos y a los antiguos a los que el mes 12 se lo hemos incluido en un complemento personal junto con otras prebendas que tienen ellos, no así los nuevos, se la hemos descontado porque de lo contrario habrían cobrado 13 meses y todos sabemos que el año solo tiene 12. Aún así con todo para evitar la huelga accedimos a pagarles los 13 meses y ofrecimos un plan de pagos, pero tampoco esto fue suficiente porque es una huelga política que ya estaba decidida y se han salido a última hora con lo que vendría a ser una subida salarial, entendemos que es ilegal y por lo tanto inasumible por la dirección de los centros. Usted dice una opinión, ¿con quién? Pues que el comité de empresas está muy mediatizado por distintas formaciones políticas y habían decidido ir a la huelga, fuese cual fuese, el ofrecimiento de la dirección que como digo no solamente ejecuta la sentencia, sino que va más allá de lo que ésta obliga. En todo caso, ya le he respondido a eso, es lo que hemos hecho, pagar los tres pluses durante el mes de vacaciones, tanto a unos como a otros, a los antiguos, incluso 13 meses cuando el año solo tiene 12. En cuanto a la reivindicación económica está agravada. Bueno, confiamos en que aceptada la mediación del Tribunal Laboral Canario ponga las cosas en sus sitios, negro sobre blanco y la plantilla entienda que está siendo utilizada por el comité de empresas. Bueno, sabemos con certeza cuáles son los ingresos diarios que dejamos de tener, no así cuáles son las pérdidas, porque obviamente también hay muchos gastos que no se tienen, por ejemplo, la nómina de los trabajadores que no se pagan y se pagarán estos días.